No fue suficiente haberte amado tanto Ni pagar tu amor amargo con la propia vida No fue suficiente abandonar mis sueños Ni vender el alma para que sintieras algo por mí No fue suficiente vivir traicionándome en silencio por ti Aún así te vas y me quedo hablando sola Y hoy ya no me puedo mentir Ahora entiendo bien por qué a tu lado nunca fui feliz Es que tu único amor era el tuyo por ti Cada vez que me mirabas a los ojos No buscabas otra cosa más que tu reflejo Cada vez o cada vez que me tocabas Nada te importaba, solo tus sentidos Altyazı M.K.